Cuando el principito llegó al planeta siguiente, él vio que el planeta estaba muy muy grande, silencio y más vacío. Él encontró un hombre llorando. ¿Por qué tú estás llorando? ¿Qué te has hecho tan triste? De repente, el hombre paró y le señaló al principito a acercarse. Niño ingenuo, tú eres demasiado joven para saber lo que me daño de. Yo tengo una flor. Ella es enferma. Mi vida termina. Yo no tengo significado. ¿Quién eres? Soy un hombre de su resultado. El principito deja al hombre para encontrar a otra persona. El principito caminó por muchos días en el planeta vacío. Él dormió en piedras frías por anoche y solo oió los ecos del hombre durante los días. Por fin, él regresó al hombre descorazando. ¿Por qué estás todavía triste? Mi vida está vacío. Yo he perdido la persona que me trae rubio. Yo me enorme y llego mi amor me salió. ¿Dónde ha ido? Ella dijo que salió para encontrar su sueño. El principito pensó sobre esto por un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo lo has conocido? Diez días eran los mejores diez días de mi vida. Solo diez días. Tu amor no podía ser auténtico. Tu dices este lindo, pero amor es loco. Mi amor estaba cuantivado. Mi amor me dijo esperanza. Esperanza es difícil. Ha encontrado. Aqueles diez días me labaron sentó como diez años. Nosotros estábamos felices juntos. Nosotros estábamos felices juntos. Yo no amaba otra vez. Ella estaba mi único amor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Sepas bueno? ¿Le gustan juegos? ¿Cocinaría ella para cuando tú tienes mucho sueño? Nosotros nunca jugamos partidos. Ella no comió mucho y su nombre no sé. Tú te enamoras también fácilmente. No des tu corazón a cualquiera. La gente no está cuidadoso con el corazón. No pienses sobre tu tiempo desaprovechado con su amor pasado. Amira el tiempo tú dedicaste a conocerle. Sigue. El principito estaba en su camino. El hombre descorazonado nunca estaba el mismo.